Vive tu vida, no viva la ajena Vive tu vida, no viva la ajena A los mochincheros le vamos a cortar la lengua A los mochincheros le vamos a cortar la lengua A todos juntos A más piqui y la más de la patria Vive tu vida, no viva la ajena Vive tu vida, no viva la ajena A los mochincheros le vamos a cortar la lengua A los mochincheros le vamos a cortar la lengua Yo no entiendo como hay gente que son tan mochincheros Te llevan la vida tuya y hay que ponerle los frenos Nada más viven criticando sin saber en que tu estas Mi hermano viva su vida y déjese de criticar Vive tu vida, no viva la ajena